Bienvenida a Pasión, por ver que todos los chicos de la banda Muchas gracias por todo, bueno agradecerle a la gente de Aguas, a Fucuta, también por supuesto, a los hermanos de la Antonia, a toda la gente que se la aguante, que de eso no teníamos nada, si me permitís, vos cantamos un cachito a capela, de vida, ¿qué hice No te hice nada y quién te contó, quería mi fracaso y lo consiguió.